Los Sagitarios van a tener el tránsito de Saturno sobre la casa 4. Hay que recordar que la 4 tiene que ver con la familia de primer grado, padres o abuelos. Entonces, Saturno, ahí puede ser que haya de repente más atención de nosotros sobre nuestros progenitores si los tenemos o sobre nuestros abuelitos. En sí también puede ser que la casa le falte una pinturita por acá y un cambio de puerta por allá. Como que la casa va a necesitar un poquito más de atenciones y de hecho también puede dar tendencia a vivir solo. Como que tú digas, bueno, me mudo y te mudes. Claro, pero ya no hay quien te prepare el lomo saltado el día que te dé la gana. Tú vas a tener que aprender a cocinar, hacer las cosas que te digo con mayor responsabilidad porque vas a tener que pagar tu luz, tu agua, tu teléfono para que no te falten los servicios en casa. Entonces, la energía de Saturno puede también inclinar un poco a ello. Claro, la casa 4 es opuesta a la casa 10 y la 10 está en la profesión. La que está acá es los opositores de la profesión con su turno en metido. Podemos tener de repente ciertos detractores en el ámbito laboral.